¿Qué pasa con el punto? Como siempre fastidió, luego ya a partir de ahí ya al final, pues bueno, sacar las cosas buenas que hicimos allí y poco a poco la gente va a su rutina, tenemos otro partido importante, además nos hace falta estar muy enchufado, ¿no? Porque cuando pierdes así y juegas en casa es más sencillo, ¿no? Porque la gente te arropa y, bueno, pues el equipo ha sabido reaccionar en esos momentos, ¿no? Cada vez que hemos recibido un gol en el 90, hemos perdido, hemos jugado en casa, el equipo ha respondido bien con ese apoyo de la gente. Ahora lo que pasa es que es volver fuera de casa, entonces eso no lo tenemos, necesitamos mentalmente la gente que se olvide y centrarnos en tener que volver a jugar otro buen partido. Como hicimos en Las Palmas, ahí había unos condicionantes que eran bastante sencillos, ¿no? El campo, el rival, todo que te ayuda a meterte en el partido. Ahora todo lo tenemos que hacer nosotros, pero para nosotros es un partido muy importante el de Sábado. Cualquier momento para nosotros es muy bueno, ¿eh? Para ganar. Ellos sí que es verdad que vienen con un entrenador nuevo, yo los vi en Alcorcón. Bueno, perdieron el partido en los últimos cinco minutos de la primera parte, pero hicieron las cosas bien. Y el día pasado fueron capaces de sacar un empate contra Las Palmas. Han cambiado algo el dibujo. Yo espero un equipo muy bueno, ¿no? Con una versión buena, un equipo muy agresivo allí en casa, porque para ellos también, están ahí debajo nuestro, es salir del descenso. Entonces va a ser un partido muy duro. Para nosotros, espero que para ellos también. Bueno, yo creo que la idea es muy parecida, ¿eh? De la que tenían antes con el anterior entrenador ahora, ¿no? El trato un poquillo con balón. Han cambiado un poquito, no el estilo, sino el dibujo. Antes jugaban con tres centrocampistas, con dos jugadores en bando, un delantero. Ahora jugaban en rombo, con cuatro jugadores por dentro, se sienten más protegidos. Y la velocidad de arriba de gente que está en un buen momento, ¿no? Como Collantes, Aridai, están bien. Bueno, yo creo que es un equipo muy parecido a nosotros, con otra idea, un poquito de juego. Y vamos a ver si somos capaces de volver a jugar, porque un gran partido, tal vez como en Las Palmas. Pero me preocupa el estado un poquito mental, ¿no? Sobre todo porque es fuera de casa. Si fuese en casa, yo creo que el equipo seguro, que la gente iba a estar con nosotros y se iba a enchufar. Volver otra vez fuera de una derrota así, te suele hacer mucho daño. Pero ya lo hemos hablado, que necesitamos olvidar lo que ha pasado. Y volver otra vez, desde el inicio, a estar muy metidos, muy competitivos. Porque al final, esta clase de partidos, creo yo, se deciden por pocos detalles. No, son circunstancias diferentes, ¿no? Dices, bueno, si cometo algún error en las situaciones, digo, dices, joder, esto no hay que hacerlo. Por ejemplo, nos pasó en un saque de banda en Gijón, en una acción que además habíamos estado trabajando y que estaba bien defendido. Pero un tiro por debajo de los pies de uno, gol. Corner en Miranda, a un equipo que no nos están haciendo goles. No me suele gustar decir esto porque basta que digas esto, vuelves a recibir a balón parado. Pero no estamos recibiendo goles a balón parado, perdemos en un corner, en el último corner, en una situación que nosotros estamos siendo bastante solventes. Perdemos en el último minuto con el Girona, en una situación, es así, es así, es para poder corregir, ¿no? Porque es una situación de contraataque en casa con opciones de poder hacer, pero es la única. En Canarias, joder, es que tenemos nosotros el balón en su campo y no es una situación tampoco de contraataque porque nos pilla en el área un 6 contra 2. Otra vez muy parecido a Gijón, de por debajo de los pies. Pues bueno, nos va a hacer falta que lleguemos a algún partido a partir del minuto 85 empatando y que acabe el partido así. Y digas, pues oye, pues lo hemos conseguido, pero ¿qué se puede hacer? ¿Estamos defendiendo bien? ¿Estamos intentando atacar y tener el balón fuera de nuestra área? ¿Se dan las circunstancias así? Pues nada, me imagino que habrá partidos que los acabaremos así o igual algunos hasta somos capaces de ganarlo, como fue el día del Betis. Pues no me voy a obsesionar con esas cosas. Es que nosotros venimos con ese discurso de los rivales, siempre hemos tenido la mala suerte de que los equipos juegan contra nosotros después de jugar con Las Palmas y Valladolid. Y como esos equipos normalmente ganan a todos, pues luego llega el Leganés y bueno, pues a este le tenemos que ganar. Hemos tenido más suerte hasta para eso, ¿no? Cuando fuimos a Miranda era lo mismo, cuando fuimos a Albacete igual, cuando fuimos a Soria era lo mismo. Hay que ganar a Leganés como sea, ahora vamos a Sabadell, hay que ganar como sea. Y cuando acabe el año, cuando acabe el año, que volvemos con el recre, cuando vayamos a Pamplona el día 3 de enero, que los Asuna juega ahora con el Valladolid y luego con el Las Palmas, y es posible que pueda estar en situaciones de descenso, cuando llegue el pobre Leganés allí a Pamplona el día 3 dirán, a estos hay que ganar sí o sí. Sí, sí, nos pasa siempre, pero bueno, vamos a ver. Y nosotros estamos respondiendo bien contra esos equipos, pero sabemos que van a ser partidos duros, muy intensos, con otra agresividad de los rivales. Bueno, esa es la idea, pero contra el Sabadell y contra cualquiera. Nosotros la idea es esa, ¿no? Por eso también recibimos pocos goles, porque muchas veces defendemos fuera de un equipo que está muy metido en su portería. Normalmente recibe muchos goles. Nosotros somos quitando los cuatro primos el equipo que menos goles recibimos, porque la idea es esa, es defender cuanto más lejos mejor, cuanto más tiempo estemos en campo rival, mejor para que se den menos situaciones. Si somos capaces de dominar, pues es posible que les vayamos a generar, porque ellos tienen esa duda, pero también es verdad que ellos, lo más importante que tienen es la velocidad de la gente de arriba y nos pueden pillar, pero bueno, nosotros no vamos a cambiar, porque sea el Sabadell o sea ningún rival, vamos a intentar llevar el partido allí, a jugar todo lo que se pueda en su campo. La idea es la misma siempre, para que luego a veces hay rivales que no te dejan, ¿no? Por ejemplo, en Las Palmas, la idea era jugar en su campo, es que la primera parte no nos dejó ni salir, casi ni salir, pero bueno, así son los partidos. Sí, John Ander, bueno, ya ha vuelto un poquito a la, como digo yo, a la normalidad, después del disgusto que se llevó, pues lo meteremos, jugará él. Y los demás, yo estoy contento de cómo están partidos, ya llevamos varios partidos, ¿no? El partido de Valladolid, el de Las Palmas también estuvo bien. Bueno, es posible que podamos, algún pequeño cambio, el de la portería seguro, si no le pasa nada a John. Por lo demás, lo normal es que repitamos, no te puedo decir el 100%, pero el 90% del equipo. ¿Vale? ¡Megas!